A ver, ¿qué ha pasado? ¡Vaya! Estaba en la arena y había acabado dentro de un edificio Sí Capítulo 3, tío, se me ha pasado rapidísimo el 2 Venga, vámonos Yo también lo quiero saber Cuidado y pajo, le era idea Al hotel al que íbamos, casualidad de la vida Bien Me quedo sin balas, chicho Yo no veo ni una salida ni una caga Oh, bien, balas Ah, sí, pues sí que era la salida esta, vaya, vaya ¿Dónde lo has visto? ¿Dónde lo has visto? Yo no lo veo Allá, allá Un piano Porque cuando disparo al piano sale sangre Ahí está el moro suicida ¡Ostras! 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 ¡Mi mamá! ¡Bombi! Lo siento, amigo Vale, granadita, granadita Apunta ahí algo Para mí, para mí, para mí Bien Dios, es que se me hincha la cabeza con tanto bicho Dale a ese, dale a ese, dale a ese colega Bien No lo creo Escucha Ahí arriba pasa A ver Corre, corre Corre, 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 corre Bien, 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 bien hecho, bien hecho Corramos, corramos, corramos Vamos, lanza, lanza, lanza A ver Vale En busca del 33 Uh, la sorpresa Vale, vale ¿Por qué los estadounidenses se llaman americanos? Cuando América es un montón de países O sea, se llaman superiores o algo que pasa Lo ha cazao, lo ha cazao Como gorrino Como gorrino en salsa ¿En el tejado? Tira, tira la granada y a tomar viento ¿Sabes lo que digo? Fu, uh, uh Vale, vale, vale Adiós, papá, adiós, adiós, adiós Adiós, adiós Ah, pues no he muerto al final No he muerto Granada Ahí, ahí, ahí Ahí, con la, con la, con la Con la Con la, ahí ya bien No, no, suelta, no ¡Suelta, no! ¡Corre atrás, corre atrás! ¡Corre, corre! ¡Juay! Dale, dale, dale ahí, dale ahí Dale ahí, Manola Vale, vale Se ve que en este juego Tiene que ver mucho la arena Porque cuando destruyo cosas Pasan cosas O sea, no sé si me he explicado bien O sea Hay que destruir cosas para que la arena los mate Se ve No, he tirado una granada Sin sentido ¡Joo! Bien Dale, no me dejo utilizar las órdenes estas de campo Durante tormentas Dios, solo mato, mato Pero no sé qué tengo que hacer Vale, corre, corre, corre Corre, corre, Manolo Vale, aquí hay algo Me hacía falta, la verdad No os relajéis No vamos a detenernos Que un soldado vuelva vivo a casa O en una bolsa Podría depender Del tiempo que perdamos En una bolsa no creo que llegue a casa Veamos que hay abajo La conejera Veamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video